Hola a todos, hoy vamos a conocer unos remedios caseros para tratar el golpe de calor o insolación. Un golpe de calor también se llama insolación y es bastante común durante los meses de verano. El calor va succionando toda su energía, haciendo que se sienta débil y letárgico. Puede ocurrir la deshidratación extrema y este golpe de calor puede progresar fácilmente en una enfermedad que dura más tiempo del necesario. Si usted o alguien que usted conoce sufre de un golpe de calor, utiliza los remedios caseros mencionados en este vídeo para un alivio rápido. Aceites esenciales El aceite de lavanda es calmante sobre la piel quemada por el sol y también para los nervios. El aceite de menta ejerce un efecto de enfriamiento en el cuerpo y ayuda a bajar la temperatura del cuerpo. Necesitamos Dos o tres gotas de aceite de menta Y una o dos gotas de aceite de lavanda Dos cucharadas de aceite de oliva o aceite de almendras Mezclar ambos aceites esenciales con un aceite portador Aplique esta mezcla de aceites en la parte posterior del cuello, en sus plantas de los pies y en el interior de las muñecas Aplicar esto una vez que la temperatura corporal comienza a subir Jugo de cebolla El jugo de cebolla es conocido para aliviar los síntomas del golpe de calor La aplicación de jugo de cebolla se aplica solo una vez durante la carrera Mientras que se puede beber la mezcla de cebolla y miel dos veces al día durante unos pocos días después de la carrera del sol Aplicación Después de un golpe de calor, aplicar el jugo de cebolla detrás de las orejas, bajo los pies y sobre su pecho Dejarlo puesto Después de que los síntomas del golpe de calor se hayan ido, beber una cucharadita de jugo de cebolla mezclada con una cucharadita de miel Cilantro El cilantro enfría el cuerpo, elimina el exceso de calor y ayuda a deshacerse de las náuseas y vómitos Necesitamos Un manojo de cilantro Y una pizca de azúcar Extraer el jugo de cilantro mezclando las hojas con un poco de agua Añadir un poco de azúcar a esto y mezclar bien Enfriar en la nevera durante unos minutos y beber un vaso de este jugo durante el golpe de calor Vinagre de manzana El vinagre de manzana contiene minerales y vitaminas que ayudan a reponer rápidamente los electrolitos perdidos del cuerpo Necesitamos Un vaso de agua fría Y una cucharadita de vinagre de sidra de manzana Mezclar el vinagre en agua y beber si se siente mareado o débil después de un golpe de calor Si te pareció útil este vídeo te invito a dejar un me gusta y suscribirte a mi canal Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Saludos!